Hoy en San Isidro la propuesta es, aunque estemos en el año 2016, viajar en el tiempo y recorrer la Feria Medieval organizada por el Club de Combate Última Guardia. Bueno, esto es HMB, Combate Medieval, es un deporte que en la Argentina se practica hace tres años. Ahora vamos a exhibir el uno contra uno, pero también hay cinco contra cinco o veintiuno contra veintiuno, que es a tirar al otro equipo al suelo. Cualquiera puede venir, cualquiera puede practicar. Nosotros somos Última Guardia, el único club de San Isidro, de zona norte, el único club de zona norte. Practicamos acá en la plaza de Liniers al 800, todos los miércoles y domingos a la tarde, de tres a veinte horas. Cualquiera que quiera venir está interesado, pueden encontrarnos en Facebook como Última Guardia. Entrenamos a partir de los diez años y el deporte se puede practicar en combate a partir de los dieciocho. Así que, si cumplís esos requisitos, bienvenido. Bueno, esto es una pasión que ya creo que nacimos con esta pasión. Yo recuerdo de muy chiquito, ya me gustaba la historia, mi hermano de la misma manera. Yo, bueno, pertenezco a parte de una orden templaria, soy escritor en una orden templaria y escribo con la temática medieval. Después del ejército me dediqué de lleno a todo lo que es combate medieval. Pasé a ser custodio de un militar ruso y de ahí, gracias a él, conocí todo lo que es Europa del Este, Kiev, Ucrania. Y, bueno, allá hace veintitrés años estaba el auge de todo esto. Después de un par de años volví y volví con todo esto dentro de la sangre, porque lo amo. Lo que estamos haciendo ahora para mostrar un poco cómo es el tema es la fabricación de un cuchillo a la forma antigua, sin ninguna maquinaria ni nada. Actualmente estamos empezando un emprendimiento que tiene el nombre de Mastin, equipamiento de combate, y principalmente es equipo para competitivos, que está recién hace cuatro años acá y ya fuimos a algunos mundiales representando a Argentina y ese tipo de cosas. La verdad que con mi mamá, Blanca Hechicera, siempre vamos a estas ferias medievales todo el tiempo. Y vendemos arismanes, después piedras, saumerios. Y yo soy una hechicera, pero de un nivel bajo, digamos. No pertenezco a la alta sociedad en el tiempo de la época medieval. Bueno, mi rol, lo que yo represento en las ferias es un juglar medieval. Era el músico itinerante que iba a las ferias a cantar canciones para divertir a la gente. Muchas de esas canciones contaban historias. Y también, bueno, divertir más que nada a la gente con la música. Era como en esa época no había radio, no había televisión. A veces funcionaban como informativo, llevaban y traían noticias que incluían dentro de sus historias. Este no es un instrumento medieval original. Tiene una parte medieval y una parte moderno. La parte medieval es la caja y las cuerdas paralelas a la caja. Hasta que en 1890, en la década esa, alguien inventó el sistema automático que te permite hacer acordes. Y bueno, este tiene tres acordes que sirven para lo que es las canciones folclóricas y eso. Nosotros ofrecemos tanto comida salada como pastelería artesanal. Hoy tenemos un sándwich de pernil de cerdo, que es el jamón del cerdo desmenuzado. Y después lo pasamos por una salsa agridulce. Y eso lo servimos con un pancito brioche, que es un pan francés que tiene mucha manteca, crema. Y bueno, ese es nuestro plato principal. Obviamente con modificaciones, pero sí son de la edad media. Bueno, pasando una tarde diferente. Así parece, muy agradable hoy. ¿Ya conocía la propuesta de la feria medieval? No, es la primera vez que vengo. Bueno, cuénteme, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Todo, todo. Muy lindo, muy lindo. ¿Sabías que tenías posibilidad de ver cómo era esta feria? No, pero mi hermano hace combate, así que vinimos a verlo. Ah, bueno, un tema que no te resulta tan ajeno. Entonces, ¿qué fue lo que más te llamó la atención que por ahí no conocía? La verdad que todo, no conocía nada. Todo muy bueno está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!